Un momento de la liga que decían que Ixchero era muy brusco para jugar. ¡Honlo, honlo, honlo! ¿Y esta? ¿Y esta? 40 tacos. Quiero ver a los del chat con 39 haciendo esto. Tú harás esto con 40 tacos, Campu. Yo con 40 años, con las rodillas con las tengo. Con dos cruzados, que mal. Mirad a la velocidad que se levanta de hacer una chilena. Mirad a la velocidad que se levanta. Bro, bro, bro.